No sé si soy una persona triste, con vocación de alegre, o viceversa, o al revés. Lo que sí sé es que siempre hay algo de tristeza en mis momentos más felices. Al igual que siempre hay un poco de alegría en mis peores días. Gracias por ver el video.